Luego de dos años, el Encuentro Nacional de Monitoreo y Control de Plagas, Malizas y Enfermedades volvió a la presencialidad. Se trata de uno de los eventos más importantes del sector, que convoca cada año a todos los especialistas en protección vegetal de Argentina y Latinoamérica. Con alrededor de mil asistentes, la decimosexta edición del tradicional encuentro fue un espacio de intercambio y acercamiento. Todas las charlas fueron interactivas, lo que permitió el contacto y la participación del público. Primero, una grata sorpresa el hecho de que haya venido tanta gente. Era un desafío porque era el primer encuentro, digamos, presencial, de tal forma que uno tenía bastantes dudas de la gente que podía llegar a venir, pero se ve que había una avidez por lo que era la presencialidad, poder disfrutar del disertante en vivo, tener contacto con los colegas, que son los espíritus, que es el espíritu que siempre queremos del encuentro. Entonces, por ese lado, muy satisfecho. Pero por otro lado, también por la participación de todas las empresas, como todos los años, en una salida de la pandemia, en un año como este, todas las empresas estuvieron presentes, dijeron que sí, con algunas cosas especiales, como por ejemplo, el tratamiento del tema de bioinsumo, que no es normal, digamos, encontrarlo en alguna reunión, a no ser que sea demasiado específica. Esta trata sobre la protección de vegetales. Entonces, todo lo que sea bioinsumo entraba, lo pusimos arriba de la mesa, discutimos los puntos principales y creo que se aclararon algunas de las cuestiones que a veces no están del todo dilucidadas, como por ejemplo, una de las que quedó flotando y que más contundente fue el hecho de que los productos biológicos van a reemplazar los químicos y la respuesta de todos los panelistas fue absolutamente no, son complementarios. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones salen de estas reuniones y después toman cuerpo y a partir de esto se empiezan a construir todas las cuestiones que tienen que ver con lo que es la agricultura de bajo impacto, sobre todo con este tipo de productos que complementan a los productos químicos. Y los participantes pudieron auto evaluarse y en algunos casos hacer bromas con los que estaban al lado porque uno había contestado bien y el otro había contestado mal. Es decir, uno puede estar sentado en una charla escuchándola o puede participar y meterse en ella y ese fue el objetivo, tratar de meterse dentro de cada uno. Bueno, sin dudas creo que es uno de los eventos claves de Córdoba y de Argentina en general. Como vos dijiste, la convocatoria este año es genial. Después de un año o dos de que el evento no se realizaba o se realizaba vía Zoom, creo que no podíamos no estar. Así que bueno, nos enfocamos puntualmente en la realización de ensayos en todas las zonas donde tenemos comerciales, donde estamos entrando. Estamos entrando con nuevos desafíos, nuevos cultivos, ensayos. Así que bueno, esa fue nuestra estrategia para este año, midiendo todo lo que se pueda medir, teniendo todo el resultado que podemos sacarle el jugo a cada ensayo. Así que bueno, estamos a full con eso. Todo lo que sea inoculantes, perdón, y foliares. Bueno, Active es una empresa que viene en el mercado hace seis años aproximadamente, ya para siete. La verdad que venimos posicionándonos muy fuerte en todo lo que es centro y norte de Argentina. La empresa se dedica a la línea de coayudantes y tenemos de todo. O sea, desde lo que es tensoactivos, con el eco de herente, el siliconado, todo lo que es aceite, aceite vegetal, el metilado. Y bueno, hoy nos estamos posicionando con el ecopalma. Después todo lo que es la línea de corrección de agua, tanto corrector de pH como el corrector de pH y el secuestrante. Y bueno, sulfato de amonio, antideriva, limpieza de tanque. La verdad, muy amplia la paleta. La verdad que hoy en día el productor está dimensionando realmente la pérdida de producto por no utilizar coayudantes. Y bueno, nosotros estamos para eso, para demostrar lo que es aplicar con coayudantes y sin coayudantes. Lo que tratamos de mostrar no es solamente un fierro, una máquina, sino por ahí el medio que hoy ofrece PLA o CEFAR, digamos, a través nuestro, para que la teoría o todas las nuevas tecnologías y demás puedan ser llevadas a la práctica a través de una máquina con alta tecnología. Nosotros tenemos siempre una fuerza, una presencia comercial importante, que eso tratamos de hacer siempre. Pero también hemos entendido que la postventa y que la presencia no solo comercial también es importante para los productores, para los contratistas, para que no solamente la relación se termine en vender un equipo o tecnología, sino en un asesoramiento previo y después en un seguimiento y una atención como corresponde a campo y postventa.